y hola que tal amigos youtuberos aquí es su amigo Nectose continuando con la saga de crash bandicoot trayéndoles un nuevo gameplay en esta ocasión es uno de los los no normalmente como se vería un crash bandicoot y aparte todavía tuve que a ver esperes un ratito quiero pal ntsc selecciona presionando x para pal o círculo para ntsc no estoy seguro si esto es ntsc pero ahora vamos a ver con círculo vamos a ver no sé si es con pal capaz para elegir el idioma de europa pero bueno vamos a ver esta vez ya no es nautidog crash bash por dios crash bash por dios por fin aunque no es un juego tan 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 como el 1 el 2 el 3 o el team racing pero bueno es uno de los que me gustó muchísimo y bueno esta vez lo traigo a acabar el canal así que bueno vamos a empezar con esto modo aventura obviamente acá tenemos también torneo modo batalla para jugar con más personas si uno tiene el multitap o la l que se le decía acá pues obviamente pues jugar con cuatro amigos no sean tres amigos más junto conmigo digamos serían cuatro personas pero bueno en esta ocasión voy a jugar modo aventura yo solito quería traerlo con un amigo pero mi amigo él me dijo nada así nada más y que y le dije ya lo jugaré solo así que bueno juego nuevo obviamente un jugador porque puede jugar también con otro amigo por eso quería traerlo con alguien pero bueno y obviamente vamos a hacer crash bandicoot en todos los juegos está jugando con crash así que tenemos que seguir con crash muy bien tenemos ahí a los enemigos que nos han puesto y vamos a ver cómo nos va como que está el audio mal no Esta bicaria no puede seguir más. Debemos resolver esto de vez y de vez. No es culpa de mí, es culpa de la juego. Hombre, hermano. Estoy de acuerdo con ti. Nosotros vamos a resolver este argumento. No, Uka, Uka. Los ancianos habrían detrás de la audiencia. No puede haber maldito entre nosotros. Un culto ha sido bueno y no es maldito. Tus jugadores contra mí. Muy bien. Y empieza a llevar, bueno, a todos, a Crash, a Cortex, el malo. Todos los audios recontra el desgraciado. Contra a Coco, ahí está Tiddy. Los sextos desgraciados y bueno. Le dice ahí que es injusto. Bueno, yo les voy contando cómo está atrasado. Eso es injusto, tú tienes más de los normales. Así que pásate dos, no mames. Pásate dos acá, para este bando. Ya, ya, está bien, dijo, bueno, está bien. Entonces se pasa a Tiddy y a Dingoday. Y ellos se vuelven buenos, por así decirlo. Y ya, y ahí se cortó. No sé qué pasó sinceramente con lo del audio. Así que... Bueno, ni modo. GG well played. Ahí tenemos a Crash. Este es el Warp Room, ¿no? El cuarto para teletransportarnos. Acá podemos guardar y podemos pasar a diferentes cuartos. Así que vamos en orden, obviamente. Así que dice Crash Ball. Vamos a lo primero que es Crash Ball. Y vamos a ver. No creo que acá está atrasado el audio, ¿no? Espero que no. Si no, pues GG well played. Jajaja. ¿Y por qué se me ha pegado eso? No sé. Usa tu nave para desviar las bolas de tu meta. Ganas siendo el último jugador en pie. Controles con las flechitas. Bueno, yo me muevo con la palanca, en realidad. Así que... Yo lo cambié. L1 y R1 para aumentar la velocidad. Y Cuadrado para mandarlas a volar las bolas. 3, 2, 1. Ya, bueno, ya. Ahí viene, ahí viene. Toma. Ahí está. Ahora sí. Ahí ya se fregaron. Ya gané. Ya mira el mono imbécil. Ahí como siempre se deja meter. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ajá. Siempre el mono ahí, me caía, me caía mal el mono. ¿Por qué? No sé. Pero ese mono... No, demonios. Mono maldito. Vamos a ver. Ahorita, obviamente, esto es, esto es bien fácil. Esto está en facilito. Así que... Vamos empezando. Recién se me fue una. Demonios. No, 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 no. Obviamente con la palanca se me hace más fácil porque tengo más control que con las flechas. O siento yo que tengo más control. Mira, mira el chistoso... El viejo desgraciado de... Y ese me fue el nombre, ya, todavía, este wey. Te voy a perder, te voy a perder el de adelante. Mira, muere, 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 muere. Ya se murió. Quedan los dos chistosos de que el costado. A la verga. A la verga. Aguanta. Se me metió una, no. Quedó Colacón. Murió el mono por pelotudo. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Quedan cuatro. A mi me quedan doce. No, no, no. Se me fue. No, maldito. Ahí está. Gané. Pinche Crash. Bueno, vamos. Vamos a la siguiente. Vamos, 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 vamos. No, maldito. No. No. Ok, ok. Ahora sí están jugando mejor, ah. No, no, no. Esto no, esto no puede ser. Ya va una con toda la demonios. Yo voy dos. No, maldita se vea. Justo en la esquina me da. No. Demonios. Ah, jaja. Ah, jaja. Tápate, tapa ahora. Tápate. Uf, uf, uf. Tengo que estar fijándome en todos los lados, por dios. ¡Ay! Obviamente con un amigo también se hace un poco más complicado, creo. Aparte de que tu amigo te puede meter las, las... Los goles, ¿no? Por así decirlo aquí. No decirle goles. Acá es como si fueras un arquero acá. Pero estos desgraciados a veces se pasan. Y se va a morir el viejo de nuevo. Ya uno más pa'l viejo. Uno más pa'l viejo. Uno más pa'l viejo. ¡Una más! ¡Una más! Qué viejo desgraciado. Ahí está. GG viejo el viejo. No se llamaba. Se me viene el nombre. No sé por qué. En el uno solo aparece. Después en todos los demás, pues... En el dos aparece, pero... Como enemigo de Cortex. Pero... Pero no me acuerdo. Se me dice su nombre. ¿Cómo se llamaba? Pues no me acuerdo. ¿Nitro? 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 No sé, algo así. No hombre, maldita sea. Se me metió uno ahí. ¡Toma! ¡Toma! ¡No! Maldita sea. Ahí te va, ahí te va. ¡No, no! Casi que es mono. ¡Muere, mono! Por chistoso. Porque me caes mal. No sé. Tú no eres ni siquiera del juego. Tú ni existes, creo. Si ustedes... Si ustedes me dicen de dónde apareció el mono. Porque sinceramente hasta ahora no lo he visto en todos los cosas que... Que he traído en el canal de Crash. Y obviamente hasta ahora no lo he visto al mono. ¿No? Así que ustedes díganme. ¿Cuál les parece? Porque yo... No tengo idea. ¡No! Bueno, lo voy ganando obviamente, pero... Debo tener cuidado. En cualquier momento me pueden devolver ahí todo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Gracias! ¡Ah, shit! ¡Vamos! ¡Que se muere el viejo de nuevo! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Demonios! ¡Me están haciendo la abuela! ¡No! 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 ¡No mames! ¡El mono ganó! ¡No puede ser! ¡El mono de mierda! ¿Cómo se llama? ¡Kong creo que dijo! O algo así. ¡No! ¡Se llamaron una mamada! ¡No, no, no! ¡Demonios! ¡Ay! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Para ustedes todas las bolas! ¡Yo no! ¡No mames! ¿Cómo se la salvó esa? ¡Y todavía me la... ¡Me la dio a mí! ¡Tengo que estar fijándome en todas! ¡Dios dios dios! Eso es. ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡No, Dios! Siempre aumenta su dificultad por cada nivel que vas ganando. Como me han ganado una, pues va a bajar un poquito más. Así que capaz se me hace más fácil. Eso es. ¡Toma, viejo! ¡Tapa, pe, tapa ahora! ¡No, Dios! ¡Auto gol! Me estoy metiendo yo. ¡No! ¡China! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, no! ¡No! ¡China! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, no, no! ¡Ah! Estoy en siete. Ya van a perder los dos del costado. Y el viejo que sigue vivo. No puedo creer si el viejo siga vivo. Esto se puso difícil. Porque está todo de frente. ¡Ah, da! Le gané. ¡Woo! Con 5 puntos, ¿no? Bueno Va a ser perfecto Creo que en esta es medio difícil, ¿no? Pero bueno A ver Vamos a la siguiente Ah, ¿verdad? En esta tengo que aparte de sacar copas Hay que sacar las gemas y los cristales, ¿no? Porque me piden Bueno, vamos a hacer a la siguiente Vamos a hacerlo por rondas Vamos a ir primero por los trofeos, nada más Y después cuando pida gema y cristal Vamos a ir haciendo Así que vamos a ver cómo nos va En la siguiente que es de los ositos, creo, ¿no? Ahí está Esta es una de las más chéveres Carga contra otros jugadores para echarlos del hielo Reúne recargas entrando en el rayo Gana siendo el último jugador en pie Enviste a otros jugadores con cuadrado No puedes embestir cuando está vacío El depósito, que es la barrita verde Al caer empuja cuadrado de la pista Y pulsa repetidamente O sea, ya, ok Cuando estoy al borde Pasa el peso Y reúne el relámpago de otros jugadores Ok Tres, dos, uno Vámonos Toma, mira Ahora, mira Tengo que romper los hielos, obviamente, para quitarlos Ahí, ahí, chao No, lo voy a chiquitito No, no, no No, no Aléjense Miren, miren, los dos me quieren pegar Fuera, mira, fuera Fuera, mira Ahora, mira Ahora, mira Ahora, mira, compadre Ahora, mira ¿Dónde estoy? La que estaba ahí No sé dónde estaba viendo A ver, a ver qué tiene el rayo No, 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 no Toma Ah, ah, ah Te quedas con eso No, no, no Aléjate Al modo, al modo Por pendejo Ahora pico la con Ahora pico la con Ahora sí Ahora sí Soy más grande que tú Ven acá Fuera Ahí está Me saqué la mierda Con esa cual No la vio venir 3, 2, 1 Ya Me voy, me voy, me voy Pénganse entre ustedes Chistosos Voy con el láser Voy con el láser Ahora pico Pero no Me caí No No Y estos que Se quedan viendo No No Se quedó por empujarlo Ese pulso X Para fuerza de la victoria No, vamos a ver A ver qué pasa Vamos a ver No pasa nada Ahí está Ya, por imbécil El mono ahora sí Se quedó con eso Vamos, mono Pásale Pégale Mono idiota Muy obvio, ¿no? El mono siempre pierde acá Pero bueno Aunque sea ganó una en el anterior Pero ya A ver, ahora sí Ahora sí Me los tumbo Me los tumbo Me los tumbo Ah, se voló un chiquito A pano contra ese huevo Crash Me los vale a los tres Ahí una Por empujar todos al mismo tiempo Y justo al final Me empujé Solo una victoria más Y ya A la verga No, 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 no A la verga Tremendo mono Ay, 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 ay Adiós Idiota Chao, chao Cola No, 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 no Demonios No, arrelo de láser No importa Mono, maldito Caes Ay, casi me voy Casi me voy Ajá Se voló chiquito Se voló chiquito Me fui de largo Ah, demonios Bueno, a ver, a ver quién gana ahora No lo quiero forzar la victoria Quiero ver quién gana A ver, a ver, mire Vamos por el láser Otra vez Pásale, pásale, koala Que no gane el mono Pásale Pásale Aprieta Ya no No puedo creer que el mono haya ganado Maldito mono Que odio, mono maldito Bueno, no importa Aunque sea, eso me da ventaja De poder seguir ganando Vamos, mire, volvamos Contra el pelado Contra el pelado Ah, no, no Aléjense del pelado No, no, no Quédate hueva Ay, dios Murió el mono No, que ser Chau, tu vida No, a ver Ya, cayó, cayó el otro Quédate acá Rayo, rayo Que no me lo quite Que no me lo quite No, no, no No me lo vas a quitar No, no Alá, hakbar Ahí le va, ahí le va Ahí le va Eso Gané con rayito Claro Gané Obviamente Si no, no hay chiste Si no, no, no No, no Claro que no Muy bien, cargándonos Vamos a una más Con una más Vamos a terminarla A ver ¿Qué dice? Pogo Painter Uno de los que les gustaba mucho a la gente A mí no me gustaba mucho en realidad El Pogo Pero bueno Vamos a ver cómo nos va Siempre Siempre fallaba un poco Pero bueno Objetivo Avanza por la pista cara Por la pista Para poner casillas de tu color Rompe las cajas especiales Para convertir casillas en puntos Gana con la puntuación más alta Al acabar el tiempo Ok Controles Te mueves Cuadrado para disparar el misil Cuando aparezca Y obviamente las cositas Las flechas aumentan el color Y las botitas para ir más rápido Muy bien Vámonos Eso es No Se va a vengar Mira, se va a vengar No, yo no le digo No Maldita sea Uy Me están ganando Siempre me ganaba mucho Mucho en eso Al menos que tuviera las zapatillas Ahí se le saca Tamare No puede ser Maldita sea Y el mono me quita la cara No Mono maldito Vamos Tengo que hacer más puntos Tengo que hacer más puntos No, no ¿Dónde estoy? Demonios Que me tapa Me tapa Los otros que son grandotes Vamos arriba 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 Eso La bota La bota La bota Maldita sea Me quitó el puntaje creo No sé No sé quién va ganando No, 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 no Maldita sea Cómo me quitan los colores Esto ¿Quién gana? ¿Quién gana? Yo voy ganando Gané Gané Por 100 puntitos Exactos Yo me la creo Ese 100 exactos A ver Segundo round Una línea para mí Los zapatillas acá son para mí más importantes que el misil No, mono Maldito Me quito Que sé Agarro la caja La madre Hasta que no me dejan agarrar nada Agarrar las zapatillas Eso Eso es Eso es Eso es Eso No, maldito Iba a agarrar esa flecha justo Voy ganando Voy ganando Por una buena cantidad de puntos Pero no debo dejar que me Eso es Que me pasen Que no me pasen No Mira todo lo que hay puntos Que está haciendo ese desgraciado Nadie Nadie le tapa Eso es Ya gané Ya gané Por gusto Son sus intentos Acá Ya está Con 114 114 puntos Está bien Vamos con una más La última Tengo que ganarles Directo Eso 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 Ya Ya Corre 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 Déjame pasar Hijo de fruta Vamos 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 Acá en la caja Quitate 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 Miérgale 33 puntos Ya Con eso No me alcanza Yo creo Ya le gané Completamente ese mono eh no para qué lancé eso no no para regresas botita eso metí un misilazo el mono maldito Ahí está, ahí está, ahí está Miércoles me hizo 154 puntos Con esta le saqué la mora Muy bien, tenemos ya 3 trofeos Tengo que conseguir los 5 Para recién llegar a vencer al jefe Aunque creo que me pide también Gemas y cristales No me acuerdo Bueno, yo no me voy a dejar hasta aquí, espero que les haya gustado esta parte de Crash Bash Casi iba a decir Crash Bandicoot, no sé por qué Bueno, Crash Bash, bueno, es Crash Bandicoot, pero obviamente Bueno, ustedes ya saben, pero bueno, nos vemos En el próximo video, amigos, chau, chau Bueno, nos faltan, nos falta, nos falta una No sé que eran 5 Bueno, nos vemos, chau